¡Ajá! ¡Qué mucho! Yo lo sugiero Una tempus torre ¡Como! ¡Eso no mata! ¡Eso no mata! Ya vas a ver Ya sé lo que le voy a poner Tiene un poquito de De retroceso Pero en la primera bala Le bajaron el daño Bueno, mata de cuatro balas Pero dispara rapidísimo Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Cositas, cosas Vamos a ver ¡Ajá! ¡Chantempus torrent! ¡Vamos a ver! Dame Esto no era el arma Que me tenías que dar ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Rapito! ¡Casi comprando! ¡No! Tiene que dejar que agarrar a la clase Para matarlo Para después ¡No! ¡Qué estúpido! Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Tenemos otro pro player Del que nos son alentado Borrada Magistral del universo Tres hacks, bro Es que lo escuché, men Se lo están papeando Porque no tengo más balas, ¿oíste? Pero me los papeo a cada uno de los que están aquí Me tienen que quitar las balas Para que yo deje de matar Loco, nunca nerfearon esta arma Y nadie la usó Sigo sin entender el porqué Tengo ocho balas Confío Confío Confío, bro Confío Seguimos confiando Ya con tres balas No tanto No, déjame comprarme Cajita de balas O sea, es mejor Que la Que la Enforcer Incluso O que no sé No sé si hay un arma así O P de bala por bala, pero La MSNB de ciputoño es así Es así Pero no tiene tanto daño Como la Tempo, bro Tiene Es que no hay chance Dijo literalmente Que está usando este man Pero con un acento muy raro O me da 20 minutos Este momento Namaste Y porque me estaba encontrando Balas de sniper Este, pero Si, ¿no? Estuviese sufriendo, en verdad Cada vez que mato a alguien Me dropea Que sí Ocho balitas O una cosa así Es que voy a comprar Ventajas, de hecho No No llegáis No llegáis No llegáis Loco, esa Estuvo cerca Esto ¿Para dónde Va? Loco, es que ¿Para dónde voy? No tengo humo Tengo un tipo Arriba Mira, lo ve 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 No lo ve Lo ve No me lo puedo creer Si con una bala O sea, aquí le estaba muy fácil Pero no tenía el ángulo Ok, aquí me está Pequeña Dale que yo sé Que vos me viste Y yo te vi Ok, ver Es que loco Está muy rota Qué verga Baja, me queda Dale verga Estoy muerto Me mataron por una ratica Que estaba en el ángulo Está full arriba ¡Ajá, y la bala! Enemigo entrando en el área Mándale el ataque acá No te salvé, boludo No, no te salvé En verdad, en verdad No te salvé Imagínate estar en la guerra Tener el control De un ataque de precisión Y de repente Te lo canta Messi Mándale el ataque acá Este men ¿Dónde está? What the f*** Tremendo déjà vu Se va a revivir Mamaste ¿Dónde está abajo o arriba? Llegaba a tener un poquitico Más de ángulo Y me lo papeaba el tío Papito, ya voy Ya voy Cálmate, cálmate Yo sé que necesité Balas de naíper Cálmate Loco, o sea Me sorprende Porque esto ya lo usamos Hace tiempo Y sigue igual derrota Dios ¿De dónde? Páralo Se murió ¿Qué? ¿Qué intentabas? Perdón por aparecer De la nada Estoy muerto No, no estaba ahí No, no estaba ahí F*** Dale verga Un grande gestico Y el Stalker Dios mío Seguramente viste temporada Buena 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 Estoy muerto No me termino Pa' más Eso no es Pa' más Eso no es Pa' más Nooo Que soy el Escuno de la rata Te fallé Mi rey Te fallé No te pude dedicarla A Wayne Pero más esta vez Te dedico otra cosa No, no tengo más balas Jodiste Pero me los papelas Cada uno de los que Tienen